Felices fiestas te desea, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. De acuerdo al informe técnico proporcionado por el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitido el día de ayer por la tarde, lo cual hace referencia al ingreso de vientos norte moderados y probabilidad de reducción de las temperaturas. Se emitió un aviso de acuerdo al inciso 2 del artículo 57 del Reglamento de la Ley de Protección Civil. Esto insta a todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres estar atentas a la intervención ante cualquier eventualidad a raíz de esta situación, a las comisiones departamentales, a las comisiones municipales y a las comisiones comunales de protección civil, tomar las medidas de prevención pertinentes, tales como el diagnóstico, la señalización, la identificación de zonas de peligro por caída de rocas, postes de tendido eléctrico, ramas y árboles, vallas publicitarias y objetos potencialmente peligrosos para la población. Trabajar en conjunto con la dirección de albergues y las municipalidades para garantizar el resguardo de las personas que, ante los vientos y bajas temperaturas, se encuentran en peligro. Estos vientos se mantendrán hasta el día jueves 21, según lo informa Medio Ambiente. Incrementarán su velocidad a partir del día de mañana y serán más sensibles en las zonas altas y serán perceptibles en todo el territorio nacional. Las temperaturas, según el informe, en las zonas altas pueden llegar hasta 3 a 9 grados, 12 y 17 grados en la zona intermedia y en la zona costera, 18 a 21 grados. Estos descensos de temperatura se prevé, sobre todo, entre el martes 19 y el jueves 21. En las noches se ve un descenso de la temperatura, el cielo muy despejado, sobre todo el día jueves 21 y el viernes 22, que es donde tendremos un descenso significativo de las temperaturas. Importante hacer un llamado a la población que acate todas las recomendaciones que las instituciones del gobierno emiten ante este tipo de situaciones. Entre ellas, verificar e intervenir las zonas de potencial peligro en las viviendas y sus alrededores. Por ejemplo, el tema de las ventanas, el tema de tejado o láminas inestables o no aseguradas. Ramas, árboles y vallas publicitarias propensas a desprender o caer y movilizarse con toda la precaución posible. Abregarse adecuadamente ante los vientos y las bajas temperaturas en la noche y la madrugada, sobre todo a las personas con enfermedades respiratorias, niños, niñas y adultos mayores. A la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva, se le recomienda evaluar las condiciones atmosféricas, oceanográficas, antes de realizar cualquier tipo de actividad. Se recomienda precaución por los fuertes vientos en aguas profundas. Nuestro centro de operaciones, que cuenta con el número de teléfono el 2281-0888, se mantiene activo las 24 horas del día para coordinar la atención rápida y oportuna ante cualquier eventualidad que pueda presentarse a raíz de esta situación. Tal y como lo mencionaba nuestro subdirector, que debido a los ingresos de estos vientos nortes moderados, que está vinculada a este sistema de alta presión, que va a estar generando estos vientos acelerados, y el empuje de un frente frío, que es lo que va a contribuir a la reducción de las temperaturas en nuestro país, es por ello que como Dirección Nacional de Albergues, estamos ya en función de reforzar nuestra capacidad de albergues a nivel nacional. Como ustedes muy bien lo saben, a lo largo del tiempo, desde que la Dirección Nacional de Albergues fue creada, hemos venido aumentando nuestra capacidad instalada de infraestructura, que ha funcionado como albergues para el resguardo de personas que se encuentren en zonas de vulnerabilidad o riesgo. Cabe destacar que nuestra dirección cuenta actualmente con 115 albergues preequipados, distribuidos a nivel nacional, y que estuvieron a disposición en la época invernal. No obstante, este no es el caso, y estos albergues también estarán preparados para cualquier época del año, incluyendo este frente frío. La prevención y la preparación son aspectos muy fundamentales en la gestión de los desastres. Asimismo, la anticipación y también el fortalecimiento de la capacidad, que eso hace que tengamos una respuesta muy rápida y oportuna para poder garantizar esta seguridad a la población que más lo necesita. Estas acciones que menciono muestran el compromiso que como institución del Estado tenemos y que formamos parte del gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele. Cada uno de estos 115 albergues siempre van a contar con los catres, colchonetas, frazadas, kit de ropa de cama, kit de higiene personal, y adicional de eso, vamos a reforzar los 15 albergues que van a estar equipados con kit de ropa para abrigo, cafeteras, entre otros insumos necesarios para el resguardo de las personas. Solo para mencionarles estos albergues en cuestión, vamos a tener albergues con más reforzamiento en el sector de Soyapango, Mexicanos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla. Estas son partes de las acciones que como Dirección Nacional de Albergues del Ministerio de Gobernación vamos a estar ejecutando en las próximas horas para poder prevenir y estar atentos ante cualquier emergencia que podamos suscitar producto de este frente frío. Muchas gracias. Decir que como Cuerpo de Bomberos nos sumamos a este plan de fin de año y ahora a esta estrategia para poder estar atentos ante cualquier evento que pudiera suscitarse con los incendios forestales o alguna otra emergencia debido a los vientos. Quiero aprovechar para destacar que los vientos no generan los incendios forestales o inmales en nuestro país. Los incendios forestales y inmales son generados por el factor humano, ya sea de manera intencional o de manera accidental. Decir que los vientos en los incendios solamente inciden en tres aspectos muy importantes, por supuesto. Primero, deshidratan la vegetación, es decir, le extraen la humedad para poder estar disponibles para incendiarse. Segundo, permiten la velocidad de propagación. Y tercero, envían la dirección, es decir, la cabeza hacia donde el incendio debe viajar porque es quien orienta, en este caso valga la redundancia, la dirección del incendio. No así son los que generan los incendios. Entonces, los incendios, tanto inmalesa como forestales, son provocados por el ser humano en nuestro país. Ante ello, quiero dar algunas recomendaciones. Primero, evitar estar tirando colillas cuando vamos conduciendo. Todos los incendios que se ven en la carretera son generados por personas que lanzan colillas a la hora de ir conduciendo o de acompañantes, en todo caso. Segundo, ya están los productos pirotécnicos en el mercado y muchas personas lanzan, aparte que están prohibidos, y quiero aprovechar también para hacer el llamado a no comprar productos pirotécnicos prohibidos, pero en este caso lanzan silbadores que, aparte que están prohibidos, generan tanto daño en los incendios, en este caso malezas forestales, pero también estructurales. Lanzan las lucitas muchas veces, una vez han terminado sobre los techos, hay hojarasca, hay viento, esto provoca, en este caso, los incendios en maleza, en basureros. Quiero aprovechar también para dar una recomendación muy importante, debido a la época seca, ahora con los vientos, se suma la probabilidad de poder tener estos incendios, y es limpiar alrededor de nuestras casas o de nuestras colonias. ¿Qué distancia debemos limpiar? La altura, es decir, el doble de la altura de los muros perimetrales o de las paredes de nuestras viviendas, esto con el objetivo de evitar los incendios de interfaz. ¿Cuáles son los incendios de interfaz? La mezcla de los incendios forestales o maleza con estructurales, o viceversa, es decir, cuando tenemos de los dos, forestales e estructurales. Entonces, en este caso, el llamado es a limpiar suelo mineral, es decir, quitar toda la maleza que existe, para evitar que un incendio se nos pase de la maleza hacia la casa o de la vivienda hacia la maleza. Así que son recomendaciones que hemos estado haciendo y que vamos a continuar. Y gracias a ustedes por difundir estas medidas para estar en esta época disfrutando en familia y no tener que estar lamentando casos debido a los incendios o debido a los productos pirotécnicos que quiero aprovechar para cuidar a nuestros niños responsables, papá, mamá o adultos. No descuidemos nuestros niños, en vista que muchas veces permitimos manipular productos, pero que sean los adultos los que lo hagan, no los niños. Y tengamos presente siempre al momento de estar haciendo este tipo de actividades, en vista que no hay ningún producto pirotécnico seguro. Así que estar atentos, disfrutar en familia, reitero, y no tener que estar lamentando un caso que genera efectos psicológicos y físicos de por vida, con efectos valga de redundancia irreversibles. Así que estar atentos. Nuestro número de emergencia es 913. Estamos para servirles en cualquier situación que la población nos lo demande. Muchas gracias. Muchas gracias, Brisaidi. Qué buena pregunta. Decir que hasta el momento, comienzo con las estadísticas, tenemos más de 280, perdón, incendios forestales registrados en lo que va del año. Tenemos más de 1.900 incendios en maleza. Estoy dando datos en lo que va del año. Tenemos más de 5.000, esto es importante, más de 5.000 hectáreas quemadas en maleza y más de 3.000 en bosque. ¿Qué significa esto? Son datos importantes. Tenemos alrededor de más de 8.000 hectáreas quemadas a consecuencia de los incendios. El problema no es solo que se queme el bosque, el problema es todos los efectos secundarios que esto tiene, pérdida del mantillo, es decir, la capa fértil de la tierra, la erosión, y por ende al final sin bosque vamos a tener la sequía. Los bosques trasladan el monóxido de carbono en oxígeno, es decir, vamos a tener una pérdida importante de oxígeno en nuestra atmósfera. Por eso es tan importante la vegetación y nosotros también somos responsables. Las instituciones de respuesta estamos para ello, para salvaguardar, para servir, para evitar accidentes, pero también un llamado a la población que todos somos propietarios de estos recursos. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad de cuidarlos. Como cuerpo de bomberos tenemos planes, pasamos de la época de lluvia a la época seca, tenemos planes, tenemos recursos, es decir, talento humano y vehículos disponibles para poder dar respuesta a cualquier incidente que se pueda generar a lo largo y ancho de nuestro país. Asimismo, estamos empeñados con jornadas de prevención, es decir, capacitaciones a comunidades, brigadas. En fin, estamos listos para poder generar esta respuesta. Pero lo más importante es prevenir los incendios. Así que por eso, así el llamado a evitar esas condiciones o esas características de lanzar colillas, de prenderle fuego al bosque. Hay muchos pirómanos que les gusta ver el fuego y muchas veces hemos estado en incendios en donde los focos secundarios, es decir, otros incendios están a unas distancias de mil kilos, perdón, de 100 metros o mil metros, lo cual no es posible a través de una chispa que es enviada por el viento que esto suceda. Al final se constata de que son personas que le prenden fuego a un sector y luego en otro. Entonces también tenemos pirómanos. El llamado es a evitar este tipo de acciones porque al final todos somos afectados, tanto el bosque, la fauna, la flora y por supuesto el medio ambiente. Muchas gracias. Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.